Acabo de colgarte y el café que me bebí sabe a triste Me dijiste, ya no quiero amarrarte, pero esto para mí ya no sirve No quiero mentirte, yo solo quise hacerte feliz Y no puedo si tú no estás aquí Once mil kilómetros, no volvimos táxicas Tú no tienes la culpa, yo no tengo la cura Once mil kilómetros, fueron mucho para los dos Ya no me llegan tus besos por el phone No puedo predecirme Hace un minuto quería pedirte que te quedes Y ahora puede que de nuevo vuelva a arrepentirme Todas las canciones que te hice, los tatuajes que nunca quisiste Ahora son lo único que me quedan de ti Yo solo quise hacerte feliz Y no puedo si tú no estás aquí Once mil kilómetros, no volvimos táxicas Tú no tienes la culpa, yo no tengo la cura Once mil kilómetros, fueron mucho para los dos Ya no me llegan tus besos por el phone Quizás tú tengas razón Quizás no es todo el amor Quizás este mundo no nos quiso juntos Y nosotros desafiándolo Quizás no es todo el amor Quizás no es todo el amor Quizás no es todo el amor